Muy buenas chicas, chicos, soy J.M. y bienvenidos a Tassilife. Bueno, chicos, tengo muchas ganas de probarlo y también tengo que dar las gracias a Laura Barbera, que es de marketing de la empresa Anacom, que me contactó por correo comercial y me ha regalado lo que es decir una clave para poder jugar el juego y traeroslo sobre todo al canal. Vamos a darle... Lo primero que nos pide es el nombre. Vamos a poner simplemente esto y el tema del personaje, pues tenemos cuatro. Tenemos este hombre, este es exactamente igual simplemente que en rubio. Luego tenemos un hombre que tiene más experiencia. Yo diría que está a puntito de jubilarse y luego tenemos uno de mediana edad. Vamos a decir 45, entre 40 y 45 años. Bueno, yo voy a seleccionar este conductor y el nombre de la empresa, pues... Ya os digo, tampoco me voy a complicar mucho la vida. Una cosita así. Logotipo. Vale. Echemos un pequeño vistazo a ver qué logotipos tenemos. Lo único que cambia es la parte central, un patito, un coche. Bueno, no es tan mal. Yo creo que me voy a quedar con este del coche. Y el color... En blanco. Vale. Confirmamos. Siguiente. Pues nada chicos, empezamos. Tassi Life. Welcome to the vibrant city of Barcelona, where history meets modernity in a symphony of architectural wonders. From the bustling narrow streets of the Gothic Quarter to the breathtaking landmarks the city has to offer, your journey as a taxi driver begins. Feel the sea breeze on your face as you cruise along sun-kissed beaches and embark on an unforgettable adventure. Embrace the spirit of Barcelona and become the most sought-after taxi driver in town. But first, let's get you a taxi driver's license. Bueno, primero que sacarse la licencia de taxista. Hey there. Welcome to our driving school. Before you hit the bustling streets of Barcelona to ferry people around, we gotta teach you how to drive first. So let's get started. You have the option to skip this and head straight to the city by selecting the appropriate option from the pause menu. But hey, just a heads up. Learning the rules now could come in handy later on down the road. Your call. This is the cabin of your car. You can look around and use the buttons that are highlighted. You can open, close windows and use the radio or AC. In the future, you'll be able to interact with the cabin to your heart's content. Right now, turn on the engine by pressing and holding the start button. Bueno chicos, arrancamos el motor. Very good. The engine is turned on and you see that the dashboard panel is now working. There is lots of interesting information. For example, your speed and fuel level. Red and orange icons inform you that something wrong is happening with your car. However, your car is new and ready to go. So for now, you won't have to worry about that. Release the handbrake by pressing the handbrake button. Well, that's very interesting. We are telling you that it can have a lot of power. For example, power of brake. I'm looking at the temperature of the engine. Well, the emergency triangle, which is precaution, that something happens to the car. Power of the engine. And the other thing, I don't know what it is now, that something happens to the car. Simplely. Very good. Now you can drive. Increase the speed by pressing the acceleration button and drive to... Great job! Just keep in mind that the game will require you to make numerous precise maneuvers. Your level of control over the car will depend on the type of control device you're using. The control system has been designed to enable you to navigate through narrow streets. Look at how much you can turn the steering wheel. It's worth noting that the steering wheel and the car's wheels turn slowly at the start and then pick up speed as they approach their left or right limit. If you're ready, park the car in the marked space in front of you. Of course, you can change the view by pressing the view button. Excellent work. You've got the hang of controlling the car. Just a friendly reminder. When driving in the city, it's important to use your... Great. Let's get back to the cabin view. Press the view button. Impressive! You can also use quick look features to make sure that a maneuver you want to make is safe. Excellent! You can also look back and lean forward for a better view. Additionally, in the cabin, you can use some buttons. But all fun... Now you can navigate through it with the tab change buttons. To choose each option, press the action button. To exit the radial menu, press the exit button. Remember, the time is slowed down when the radial menu was turned on. Everytime drives in the air, press the exit button. Others are not too slow to Vaan, turbo. Van a camera lenta. A ver... Le he vuelto a dar. ¿Se deberían de apagar? Correcto Detector de colisión Mira, el detector de colisión A lo mejor me interesa Que vayan ahí conectados No te olvides de mantener el nivel de fuel Y recuerda que el caro es susceptible De damage Si los cinco iconos que están relacionados Con el caro de acción Están necesitas reparar el caro Estos parámetros Están también shown en el HUD Como bar Pero También hay otro pará Uno parámetro Cleanliness Tiene un influencia en el comportamiento Y los tips Bien, tenemos que aparcar justamente aquí Drive along the curved line And park in the marked space Drive slowly and control your position Try to be in the middle of the line Don't cross it Como se nota que estoy Con el mando De todas maneras voy a mirar la sensibilidad Porque mirar que la sensibilidad no está bien Park in the marked space To start the next stage Sensibilidad Ajuster del juego Puede ser Claro, la sensibilidad Se me ha ido Antes la he configurado Y va muy, pero que muy bien A un 28 o así Va bastante bien Mucho mejor ahora Let's practice parallel parking You need to stop the car In the designated point Here are the steps Turn the wheels To the maximum left position And move forward Slowly Tiene una función Que es esta Once you reach the marked space Turn the wheels To the maximum right position And move forward slowly If you need to make any adjustments Slowly move the car backwards And reposition the car To the left or right As needed Vale, menos que pasaba Que no me dejaba Estaba hablando Y no me dejaba hacer nada Muy bien Park in the marked space To start the next stage Bien Tenemos que ir justamente allí ¿Cómo suena el sensor? Let's practice perpendicular reverse parking You need to stop the car In the designated point Here are the steps Turn the wheels To the maximum left position And move backwards slowly Once the car is nearly In a parallel position To the marked space Straighten the wheels And continue moving the car backwards Ensure that you remain Within the marked space If you need to make any adjustments Slowly drive very nice Park in the marked space To start the next stage Bien Voy a hacer una cosita Le voy a quitar un poquito más de sensibilidad Tener en cuenta Hoy estoy con un mando de Xbox One Y... No es lo mismo que llevar el volante Pero tenía que jugar con esto Porque preparar todo el volante Me llevaría muchísimo tiempo Uf, uf, uf Muy cerquita Pero no he tocado Let's practice making a U-turn In three moves Follow these steps Turn the wheels To the maximum left position And move forward slowly Remember to stop Before the car leaves The marked space Turn the wheels To the maximum right position And move backwards slowly Again Stop it Very good You passed the first part of the exam Bueno, pues mira Muy bien You are ready to take a test drive Through Barcelona Before you hit the city streets It's important to remember It's important to remember that you must abide by all traffic rules and regulations By driving in a calm manner Using turn signals and following traffic signs You'll be rewarded with XP points You'll be rewarded with XP points However, if you break any traffic rules and get caught by a police patrol You'll receive a ticket Please remember that the standard speed limit in the city is 50 kilometers an hour Good luck Bueno, pues allá vamos Ya hemos terminado Ah, no, espera Es la parte final del examen You'll need to drive your own car in a real city To complete the test Good luck Vale, arrancamos el coche Lo primero Bueno, pues ahora sí Ahora tenemos lo que es un coche Wow, que no se calla, tío Ahora sí Ahora ya tenemos lo que es un coche Un taxi real Ya tenemos la licencia Y podemos empezar a conducir This is where you can find available jobs Using the steering Great job In the pop-up window which appeared You can see the job Excellent You've taken your first job Keep an eye on the orange bar Located above the pop-up information window This is the patience bar And it will gradually decrease over time The speed at which it decreases Will depend on your passenger's temperament And most importantly Your driving style Avoid breaking traffic rules As this may scare the client Remember, the client won't wait forever And note that the final destination Will not be immediately available It will only be revealed Once the client is in the car Okay, now you must drive To pick up the client Exit the map By pressing the exit button Bien, chicos Yo os voy a decir Yo la ciudad de Barcelona No la conozco muy bien Pero me da la impresión De que han cogido Lo que es el mapa de Google Y lo que están haciendo Es recreando todas las calles Calle por calle Barrio por barrio No es muy grande el mapa A ver, que a lo mejor Pues tardamos un montón En ir de un sitio a otro Tener en cuenta que es una ciudad Tráfico, todo Pero... ¡Pastrí! Medio kilómetro Voy a intentar cumplir toda la normativa Vale, esto por aquí Por el lado derecho A ver Visualmente Me parece que está muy Pero que muy bien El juego va bien 60 FPS ¿Ha habido un accidente por ahí O algo? Sí, sí, sí Ha habido un accidente Mira, justamente aquí Se ha chocado el de la furgoneta ¿Sabéis a qué me recuerda? Me recuerda muchísimo a Ferbus Por lo menos en calidad gráfica Hola Hola Now you know Bien, así que los clientes Nos pueden dar lo que es Ir hablando con nosotros ¿Vale? Por cierto, creo que había Esto, para mirar los semáforos Tiene esta función Que luego ya veremos Cuando esté con el... Cuando no esté lo que es Con el mando de Kirbus A ver, ¿qué pasa el de la furgonetilla? ¿Me dejas? Por de lujo, tío Parar para recoger No Ponía ahí parar para recoger En este caso Como que no Vale, tenemos la policía Bueno, sí, sí Es la policía Los tenemos aquí No sé Tengo que echar un vistazo A toda la ciudad Porque tiene una pinta Muy, muy bestia Bien, muy bestia Bien, muy bestia Bien, muy bestia Bien, muy bestia Bueno chico Tengo que deciros, está muy bien porque hemos sacado 99 de 100 Está muy pero que muy bien Vale, omitir el tutorial Un poquito más, un poquito más Ahí lo tenemos Freno de estacionamiento Quitamos el motor Y repostamos Así con 70 litros Wow Vale, esto lo tenemos Podrán, eh, coches eléctricos Para usar lavadero Vale, perfecto Entonces, por cierto chicos Me he dado cuenta que el coche aunque tenga el freno de mano echado Se mueve un poquito hacia delante y hacia atrás Cuando está parado Vale, vale Vale Está muy bien Oye, pues no está nada mal A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Debería de ir a por un cliente y me parece que tengo uno justamente aquí Tendría que dar la vuelta a todo el barrio Pues a por este Pero me dice que salga por aquí a la derecha Y eso no puede ser A la derecha, tío Por ahí no puedo salir, no me hace el giro el coche Bueno, más o menos Casi me choco con este ¿Qué hace? Bien chicos, voy a hacer lo que es Vamos a recoger a este cliente Vamos a hacer directamente lo que es la ruta Y el siguiente Vamos a echar un pequeño vistazo Ya sabía yo que había ahí algún vehículo Estaban estos parados ahí por algo Otra cosita, yo conduzco así en la ciudad Os lo digo, tal como conduzco aquí Y conduzco en una ciudad Si no metes el coche Ya te digo yo que te comen Bien, la basura Justamente ahí fuera de... Vale, tengo que aparcar para... Para poder recoger al cliente Vale, esto no me funciona, tío No sé Vale, ahora al tocar el ratón Ahora Ya me funciona Si toco el teclado Me deja de funcionar el bando A ver, inteligente ¿No has visto que me voy a meter ahí? Pero ese de ahí es tonto o qué Vale, que pasa la policía ¿Es el coche de policía? Sí Voy a tener que dar la vuelta al barrio Pues ya os decía Mirad, ¿veis que el coche se mueve hacia delante? Eso no es culpa mía Es que se mueve solo Bien, nos quedamos parados aquí En mitad de la nada Hostia, tío Aquí manda la ley del más fuerte ¿Qué hace la policía? ¿Esto qué es? ¿Un estacionamiento o es que no pueden subir? Bueno, chaval ¡Qué poca potencia! Pues nada Vamos a echar una mano al coche de policía Hola Encima Encima que te echo una mano Pues nada chicos Aquí tenemos un problema Porque nos hemos quedado totalmente bloqueados Y no hay manera de poder subir Hostia, chaval, ¿eh? Es un fallo grave Hostia, chaval Que roto el coche Mirad, mirad el morro ¡Hala! ¿En serio? ¿Y ahora qué hacemos? Mira, me da igual Que me multe Sí, te puedo bajar las ventanillas Gracias También tienes tú ahí un botón, ¿eh? ¿Sabes? El cliente está satisfecho Me parece a mí que el cliente no va a llegar a ningún lado Nunca me voy a coger un taxi No es culpa mía, chica Es que me han tocado unos inútiles ¡Vamos! Bueno Es mi primer día en la ciudad de Barcelona Y la estoy liando aquí Partísima O tiras o tiras, chaval A la que os quedáis, pringaos Habré destrozado el coche Ya te digo Hostia, esto es... Sí, sí, doble sentido Vale, ahí tenemos unas sobras Bueno, pues después de toda la que le he liado Vamos a ver ¿Puedes, por favor, drive más responsable? Eh, lo has flipado Sí, sí, sí Si estoy conduciendo De forma súper responsable También os digo Este cliente nos va a puntuar muy mal Ha dicho que no va a volver a coger un taxi Y... Tiene toda la razón del mundo Yo tampoco me montaría en otro taxi Después de montar así Yo creo que la ciudad está muy bien Este juego le damos un par de añitos más De trabajo De ir creando un poco más Eh... Más zonas de la ciudad y demás Y... Puede estar súper chulo Por cierto, a la chica le queda muy poquita paciencia ¡Hala! ¡Toma! ¡Venga! Esta gente no tiene frenos, tío ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo quema rueda! ¡Uy! ¡Que me voy! También os digo Ya mañana cuando tenga el simulador Eh... Que tenga el volante y todo montado Si todo funciona correctamente Va a ser impresionante Otra cosita Los que vivís en Barcelona Decidme si esto se parece realmente a la vida real Aunque en un principio Debería de ser, sí Bueno, 26 Una puntuación muy mala Dos estrellas Pero bueno Aceptamos el viaje Hostia El freno de mano está súper Súper duro Nada más que tiras un poquito el freno de mano Ya te ha trompeado Y sí Me he metido totalmente ilegal También os comento Una vez que finalizamos a este cliente Este lo voy a hacer bien A este cliente le vamos a hacer bien Que... A ver, hacer el tonto está bien Pero para un rato Claro, no se pone un poco intermitente Porque aquí solamente se puede ir En esta dirección Creo que este carril También pertenece No Pone minutos válidos, tío Vale, nosotros continuamos por aquí Y... Gracias por ver el video. Vale, no sé por qué me decía que me viniera aquí, si ahora me dice que me vaya el primer carry. ¡Hostia, esta cámara está chula! ¡Uy! ¡Casi que le atropellan! ¡Los atropellan! ¡Habéis visto el cico que lleva la poli! ¡Otro accidente ha habido! ¿He sido yo el que me he chocado o...? ¡Yo no he sentido golpe! ¡Sí que he escuchado algo, pero yo golpe no he sentido! ¡No he sentido! ¿Cuándo se acaban de construir la familia Sagrada? ¿Cuándo van a...? Vale, hemos tenido una conversación interesante, supuestamente, y... y nos han dado una buena puntuación. Una de las cosas que me gusta, y es una de las cosas que le falta al euro, es esto, la gente cruzando por las calles. Bueno, estamos a un kilómetro. Wow, tengo unas ganas ya de montarlo en el simulador, pero... lo que os digo, ganas. ¡Oh! Al final me llevó alguien, ya verás. ¡Uy, uy, uy! Me he subido al bordillo. Pues nada, chicos, en un principio a mí me da... me da muchísimo la impresión que ponía ahí. ¡Teleférico! Mira, aquí hay un radar. 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 Bien, estamos llegando Tenemos que frenar los que estamos dentro de la rotonda ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que subirme ahí arriba a la acera para dejar a la clienta? Pues al parecer sí Vale, esto lo tenemos ¿Aceptar este viaje? No, tenemos un viaje de casi 500 Que no está mal, 500 eurillos Pero me interesaría muchísimo saber Tenemos un garaje Servicios de reparación Me viene perfecto, tío Es que me viene súper perfecto Vale, voy a dar aquí La vuelta para no darme toda la vuelta Sí, lo sé, he hecho una pirula Esto es para recoger Ah, no, no, no Yo no quiero recoger a nadie aquí Quita, quita, quita Uy, uy Ese coche Le ha faltado nada ¿Qué hace este? Vale Vale Vale, esto por aquí No, pero es lo mismo, tío ¿Es el mismo sitio? Para recoger Yo es que no quiero recoger Yo lo que quiero Has descubierto Ah, vale Y yo como entro en mi Bueno, pues la central es a donde está ahí Ahora Bien, veamos a ver Mantenimiento, coche, partes Personalización Descanso Lo primero sería reparar Mira, se ha reparado el morro Esto me sale Reparación completa 350 Qué barato Tenemos 3422 Frenos Motor Limpieza Limpieza Y combustible Vale Mostrar cabina Coches Mira Este me mola Bueno, realmente es igual que el que estoy conduciendo ahora Es igual Bien Y un Mercedes Un Mercedes Un Tesla Vale Perfecto Siguiente Por cierto Podemos tener hasta 15 vehículos Tenemos uno de 15 Partes Podéis comprar Para colocar partes En el coche No, en un principio No voy a comprar Nada de estos Personalización Interior Asientos Vale, no me gusta Vale Vale Oye Bueno Quiero decir No está mal Vale No es de mi agrado Llevar esto instalado en el coche Pero No está mal Descanso Espérate No sé qué hora era Eran las 12 Pues si dormimos 8 horas Nos vamos a las Casi las 9 11 de la noche Bien Vamos a ver cómo es la noche Confirmado Ah, mira Espera, que tenemos aquí más cosas Conducción Destreza Mantenimiento Cumplimiento a la ley Y empresa Este panel De progreso Aquí verán las ventajas Estadísticas Tareas completadas Conversaciones Únicas Monumento descubierto Anda Cállate Que le he puesto Tenía un punto de habilidad Bueno Pues lo dejamos así Salimos del taller A ver Cómo funciona Porque ahora Arrancamos el coche Y para las luces Ya os digo No sé qué pasa con el ratón Que no va No va como tiene que ir Desde mi punto de vista Largas Cortas Freno de mano Primer cliente Normal 272 Uy, mira Uno surfeando Por ahí Pues es lo que os digo Chicos Me recuerda muchísimo Lo que es a Ferbus Tengo que subir el coche Allá arriba Tío Vale Llevamos dos chicas Casi dos kilómetros Un kilómetro 820 Sí que es verdad Sí que es verdad que de noche Bueno, sí Pero todos los juegos Esto no es solamente este Todos los juegos Da igual la plataforma Siempre tiran un poquito Más de potencia De Bueno, en mi caso Del ordenador Pero sigo diciendo Aunque estuviéramos en consola Sería de consola Pero vamos, segurísimo Bajo un poquito la velocidad Pues que casi mató a uno Es una hermosa ciudad Siempre hay algo que está pasando Lo siento Pero no creo que es todo Así grande ¿En serio? ¿Por qué? Las calles son often Littered with trash And the air quality Can be quite poor Las calles suelen estar Llenas de basura Y el aire de mala calidad Repuesta compresiva I understand Sometimes it can be A bit overwhelming Sigo diciendo Chicos No me tengáis en cuenta La conducción Porque estoy con mando Y ya sabéis Que no suelo conducir así Es Muy diferente Pero mañana Os prometo Que voy a tener el volante Instalado Y si funciona todo Correctamente Vamos a hacer una ruta Muy Pero que muy bestia Os lo garantizo Y como estáis viendo Estoy respetando Lo que es el límite De 30 Le damos el paso Creo que hemos salido De la zona de 30 Que esta es de 50 Multa por exceso Velocidad No No he mirado La velocidad Una botella Encima de un coche Chaval Ahí arriba Ah si 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 Se han bajado la ardor Digo yo Se ha bajado una Nada más Pues nada chicos Yo creo que está Muy pero que muy bien Y Voy a hacer Un último viaje Pero simplemente Para que El Episodio de hoy Se pueda subir Y que vosotros Lo podáis ver Antes de que finalice el día Vale un momentito Ponemos emergencias Es que me abre el mapa Tío No me abras el mapa Ponemos emergencias Hay un montón de peña Mira aquí hay uno Fácil Distancia restante Fácil Bueno parece que todos son fácil Pues nada Fácil Vale un kilómetro seiscientos Como es la última de la noche No hay tráfico Vamos a ver que es lo que pasa Uf Ostri chaval El giro Hola Eso te pasa por parar en el semáforo en rojo Bueno pues nada Habré roto el coche Total Totalmente Lo habré destrozado Se ha vengado Se ha vengado Se ha vengado chaval Bueno pues ya lo sabéis Si vais a Barcelona La peña tiene mala leche Persecución policial GT5 Hay que regular el freno de mano El freno de mano tiene que ser menos Uy 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 Que lo roban Que lo roban Ala pero cuanta peña iba en el coche Si van tres Oye pues me han dado esta propina 22 de propina Hostia chaval Dirección prohibida Tráfico de cara Hostia chaval Hostia los accidentes son realistas Me molan Los accidentes me molan Pues nada chicos Voy a hacer una cosita Creo que lo vamos a dejar ya por aquí He estado haciendo un poquito el tonto El coche se destruye bastante Bueno de hecho no se que pase Si lo destruyo al 100% Me da un poquito igual Porque cuando ponga el simulador Ponga el volante Si me he cargado mucho el coche Y no Bueno me quedo sin dinero Pues recuperaremos Con el volante Recupero el dinero rápido Oye y una buena hostia De cara De esta que vas a más de 100 Esto es una calle En sentido único Necesito una de doble sentido ¡Hala hala 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 hala! También os comento chicos Todavía el coche anda Claro esto es una prueba muy buena Porque averiguamos Por ejemplo Averiguamos Que es lo que pasa Si reventamos el coche Al 100% Todavía le queda un 10% Todavía le queda un 10% ¡A por este! No, yo creo que ya no se rompe más Mira, tenemos ahí Indicadores de avería El coche echando humo Mira, tenemos justamente aquí ¡A por él! Vale, lo primero Entramos ¿Cuánto me va a costar Reparar el vehículo? 380 Me da un poquito igual Porque no me parece Os tengo que decir No me parece nada caro 380 Tal como había destrozado el coche Es que no No me parece caro Me parece demasiado barato Limpiamos Lavado a fondo Ah mira Tenemos que con el clip derecho Se hace automáticamente Consumos de combustible De 8,3 Ya no tenemos más puntos De momento Pues nada chicos Espero que os haya gustado Lo que es el primer episodio Yo me lo he pasado Muy bien grabándolo Y me parece un juego Bastante entretenido Y vuelvo a decir La conducción Se asemeja muchísimo A Fairbus Pero ya Hasta el próximo episodio Que será mañana Que cuando Pues ya me líe y grabe Directamente con el simulador Os diré exactamente Cual es la sensación Que tengo con el Con el propio coche Pues nada chicos Si os ha gustado Botar like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!